Bienvenidos, bienvenidos a lo que posiblemente, no, absolutamente, no posiblemente, no hay manera de que no sea el último episodio, es el último episodio de Pokémon Infinity Vision Vamos contra la... Ah, pensé que no iba a dejar pasar por un momento y dije, ¿qué pasó? Vamos contra el Elite Four y el campeón No sé cómo nos va a ir, tiene que ver que es agua o hielo Vamos a empezar con Baena Es hielo, ok, olvídalo, entonces vamos a empezar con... ¿Carlos? También no tengo ni idea de qué nivel van a ser, entonces no sé si le veía al nivel correcto o no Oh, claro, está... es aleatorio ¿Eso no es hielo? ¿Eso no es hielo? ¿No es como que tú tuvieras algo para hielo, especialmente? ¿Sinceramente, Calmine? ¿Calmine otra vez? ¿Calmine otra vez? Ah, ahí vamos al psíquico No tengo ni idea cómo viviste, Slavin Pero ya no vas a vivir ¿Cómo vivió el primero, entonces? No, me voy a quedar, tengo tres Calmines Uh, ahora esto es... ¿Te puedo matar con un golpe? No, probablemente no No sé Ok, creo que tenemos que cambiar ¿Juego volador o juego normal? Vamos con tubo Qué bueno que cambie Stonage Adiós Ah, vamos con... Vamos con Mau A ver qué más tiene Ok, el playpot está de regreso Sorsets Sorsets Spectral Z Dragomans ¿Qué va a ser? Full Restore Ok Wow No puedo decir que me lo esperaba Definitivamente Distant Ok Oh no Ok, vamos a... Curar a tubo No, no, no No huyas Gracias Y vamos con tubo Eso da miedo Dragomans Da un poco de miedo Mata Gracias Ok Mi Pokémon defensivo Es el que se murió Vamos con Baena Underwave Moongice Beam Moongice Beam Otra vez Una tercera vez Para matarlo Vamos con Toganks Clinchialo Por favor Ah, ok Parece que no tiene nada Juego Ya lo hubiera usado Puede ser un power Necesito que suba las stats Gracias Otra vez Súbete las stats Súbete las stats Ok El último Pokémon Bueno Bueno, este Eso Pudo haber ido mejor ¿Qué tenías en vez de strength? ¿Quién es el que tiene strength? Tú tienes strength Necesito cambiarte un movimiento No, 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 no Ah ¿Qué tal? Ah ¿Qué tal? ¿Earthquake? ¿Aprendes Earthquake? No ¿Tenías algo más? ¿Shadowclown? ¿Alguien más tiene algún movimiento Que no debería de tener? No Todo bien Todo bien Todo bien Tú estás muerto Ah Todo bien Todo bien No importa con quién empecemos Vamos a empezar con Toganks Y ahí elegimos Decía que tenía Pokémon Nava ¿Estar? No hagas eso, bro Congélate mejor Casi parece que no es justo ¿Estamos de acuerdo? Casi parece que no es justo Este Que tengo aquí Si esté así de roto Vamos con Carlos Vamos a ver que Tienes puro Hada Oh ¿Colmine? Sky Attack ¿Colmine? ¿Colmine? ¿Colmine otra vez? ¿Colmine? ¿Por qué soy más rápido? ¿A Dragon Pulse? ¿A Dragon Pulse? Agresada Claro Estúpido ¿A Psíquico? Ok ¿Quiero curar antes de matarte? ¿Alguien más a quien necesito curar? No ¿Pico para matarte? Bien Me quedo Porque tenemos ¿Colmine? 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 Ah, está complicado Orospeed no es contra año de base Oh bien, estoy muy bien Wow Lo mismo creo que Orospeed Es lo mejor que puedo hacer aquí Ok Me quedo ¿Silt Mask? A ver cuando te hace Psíquico Ok Psíquico estuvo bien Y vamos a un Orosfeed No te afecta, claro Destiny Bond Estuvo cerca Si hubiera usado Psíquico Nos mataba Ok Vamos bien Tengo algún Tengo Pipi Max Tengo algún Etef No Creo que no Salen berries Ok No, 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 no Es que no sé qué nombre es No Bueno Con lo que hay Supongo que si me quedo sin PP ¿Le puedo enseñar algún otro ataque? A los Pokémon Que igual les haga falta Vamos a empezar con Tobanks No voy a empezar con nadie más ¿Vas a tener fantasmas ahora sí? Porque tú no tienes fantasmas Somos más rápidos que un Bantu Probablemente no Pero no creo que mate de un golpe Si somos más rápidos Congélate Congélate No tienes ataques No me molesta Acabarme los Ice Beam Porque Ice Beam Te lo puedo volver a enseñar Vamos a cambiar Vamos con Vamos con Tubo No tengas Levitate Gracias Buen ataque Para acabarte Bien, bien Vamos con Baena Peligroso Pero vamos con Baena Adiós Van Nery Eso está Acerca Vamos con William Ah, vámonos de aquí Vámonos Uh ¿Cómo es tu defensa especial? Bastante buena ¿Y tu defensa normal? Vamos a curar a Tubo No morimos de un golpe Como planeé No tengas Levitate Gracias No puedo creer que funcionó dos veces ¿Tres? Tres Digo, ese normalmente no tiene Levitate Pero Unicruz tiene Levitate Vamos a curar Nada más para Asegurar Igual No, no Secret Potion No, no Golden Banana Ah, ¿cómo vamos de Pipis? ¿Te puedo enseñar Ice Beam? De nuevo ¿Tú nada que puedo hacer? ¿Estás bien? Estás muerto Psíquico ¿Te lo podría volver a enseñar? Earthquake ¿Te lo podría volver a enseñar? Ah, vamos a ver Sideshock Ah Sí tengo Ice Beam, ¿verdad? Sí, ok Ato Ganks En vez de Ice Beam Ice Beam de nuevo Eso funciona En los juegos normales, ¿no? Estoy casi seguro De que eso funciona En los juegos normales Ok Lo intentamos Era un buen plan Hasta que no funcionó Ok Esto está fácil Vas a descansar Bien Vas a hacer dragones Ice Beam no hubiera estado nada mal Nada más digo Ice Beam no hubiera estado nada mal Digo, tenemos muchas pociones Oh, gracias por usar otro ataque Nada más los dragones La peor pelea de la historia Mira, tú sigue haciendo eso Y no me hagas un crítico Y todos muy felices Todos Créeme que todos van a estar muy felices Si no me haces un crítico En el siguiente ataque Gracias Un ataque No puedo creer que funcionó Créeme que yo tampoco puedo creer Que funcionó Ok Vamos con Carlos Por si es alguien especial Y podemos hacer palma Ah Es peleado Picho Morimos de un golpe Ok 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 Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Vamos con Vamos con tubo Me tenías que bajar La defensa No tienes levitate Vamos a usar aquate Vamos con aquate Vamos a usar aquate No hizo menos Menos de lo que quería Ok Por suerte parece que no tiene nada De juego Que es lo que más o menos Que tenía miedo Vamos a honros Ah, voy a honros otra vez Bueno Pues entonces Es que recuerda También estoy se europeando Para las siguientes Pokémon No solo contra este Sé que a este Lo podría matar Ahorita Probablemente Y sé que me estoy poniendo En peligro Porque un crítico Me mataba ahí Por ejemplo Pero adiós Nos quedamos ¿Curo? Por si las dudas Puso otro ataque Gracias Ah, ok Dragon Rosh me mata Vamos con Toganks Y vamos a curar a Toganks Ok Esto no se acaba Todavía no Tenemos una pelea más Y va a estar cerca Va a estar muy cerca Y sí Sé que nunca le puse Nombre a Toganks Se me olvidó Quien lo Quien lo recomendó Perdón ¿Lo recomendaste? Toganks es tuyo Pero la gente No me acuerdo Y O sea Es que recibo Tantos comentarios Que no puedo ir Para atrás En los comentarios Ok No, no es eso Pero Este Ok Max Deja de aplazar Deja de aplazar Va a estar cerca Va a estar cerca Si te enseño algo En vez de Stonage Va a tener cero pipí O sea Si te enseño ¿Qué tal si te enseño Stonage? No puedo No hay manera De que Eso no sea cero pipí ¿Qué tal si te enseño Dragon Dance? No aprendes Dragon Dance ¿Qué tal si te enseño Play Roth? Vale Apresentarlo de nuevo Ok Tomain Tomain ¿Curamos? ¿Juramos? ¿Eres? ¿Eres Glacian? ¡Oh! 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 Ok, esto no se ve... Esto no se ve hermoso No eres volador, ok Ya sabes, ya Lo tenía pensado, ¿verdad? ¿Neta curaste eso de HP? Digo, a ver, ¿cuántas y Wing Attack? ¡Wow! No me matas de dos golpes Vamos a ver cuánto hace Giga Impact ¡Wow! Ok ¡Ah! Digo, creo que ganamos esta pelea de tanques Porque tenemos más para curar que él, probablemente Vamos a aprovechar y curar a Carlos A menos de que él también tenga pociones infinitas Digo, nosotros no tenemos infinitas, pero... Casi, casi, ¿no? ¿Cuántas pociones tiene? ¿Usted está usando el ataque para curar? Ah, el problema es que no quiero cambiar No quiero que Nite tome ese, este... Giga Impact O digo, ese Double Dutch Entonces podemos rezar que ya no tenga para curar Y que le ganemos así esto aliando Que creo que es lo que está pasando Y sé que es medio tóxico lo que estoy haciendo Pero el juego también es medio tóxico conmigo ¿Estamos todos de acuerdo? Max, cuando empieza a perder Se defiende diciendo que el juego es tóxico Si el juego es tóxico Tú también puedes serlo ¿Cuándo el juego es tóxico? Eso no me gusta Le bajaste la defensa especial, eso no me gusta ¿Ya no tienes Double Dutch? Si tienes Double Dutch, ok No, a mí no me engañas ¿Dónde está Barron of Time? Adelante Ok Tengo un ataque gratis Creo que tengo que matar Sí, creo que sí Y aquí me puedo quedar ¿Puedo usar Full Restore para curarme? ¿Ver qué vas a hacer tú? Pero no me va a doler mucho Voy a usar Kaomai Ah, vamos a estar seguros Tenemos 46 posiciones Vamos a usarlas Full Restore para curarme ¿Vale otra vez? Porque es que el Crash no te baja Las defensas, ¿no? Entonces podemos estar aquí todo el tiempo Esta es la pelea más tóxica que he hecho en mi vida Probablemente No, eso es mentira Una vez hice una pelea donde Me puse como 6 Este De los X O sea, X Speed X Attack X Special Attack Y así gané Eso definitivamente fue más tóxico Que lo que estoy diciendo ahorita Voy a curar solo para ver qué haces Pero no me va a hacer mucho, ¿no? Y te quemé Ok La quemadura te mata Y yo me voy a curar Ok Usar Endure como 20 veces, ¿neta? ¿Es el último? Estoy orgulloso de lo que acabo de hacer La neta, sí La neta, sí Bien cañón Bien, bien cañón Eso es todo Soy el mejor Soy el mejor Tómala Tómala Y mira, les diría que probablemente continuemos en Yoto Probablemente no continuemos en Yoto Por el simple hecho de que mi juego está bugueado Y no puedo capturar nuevos pokémones Entonces creo que no es posible Pero pasamos el juego en difícil Sí, nos venció el Nos venció la mega fusión de pájaros Pero la neta La neta, esa no la cuento yo Esa no me la esperaba Pero sí, muchas gracias Muchas gracias por ver esta serie Este, gracias a todo el equipo que trabajó en juego Me parece que son muchas personas Se la rifaron Este es un juegazo Desde que lo jugué por la primera vez Me gustó muchísimo Este, y la neta Nada más mejora Mientras más lo juego en las fusiones Se ven padrísimas Cada vez hay más fusiones Que digo como de wow Yo no puedo creer que Después de Que pasé el juego Normal Después pasamos Yoto Y después hicimos como 20.000 videos de fusiones Con sus recomendaciones Yo no puedo creer que La mayoría de las fusiones que vimos Yo no las había visto Sí había varias Que Obviamente ya había visto Este Creo que por ejemplo La de Locario Chandelier Creo que ya la había visto Pero wow Wow ¿Creen que si voy? Vamos Quiero hacer un experimento Ok No, no me hables Ok Sí, sí, sí Soy bien chingado ¿Cómo me estás? Vengo de mi cuarto De seguro ya habíamos hablado de esto Ok Este Vamos a Un lugar con un Pokémon Center Vamos a Viridian ¿Crees que si le digo este bro? Porque tenía miedo de hacerlo antes Fix Game Sí, sí, sí Tengo la versión más este Tengo la versión más chida Sí Ok Según esto Se arregló el juego Como que se me dio traba el juego De repente cuando Creo que intenta darme un Bebe Cuando intenta darme Un encuentro Se traba el juego Realmente no sé ¿Por qué pasa eso? Pero si por esto No podemos jugar Yoto Ah No sé si yo lo rompí Puede ser que yo lo haya roto Pero no sé Este ¿Qué más quieren ver? ¿Tenemos el El Este El menú de Divock? ¿Cuál es la demo party? Vamos a ver La demo party es Pikachu, Pidgeotto, Cadabra, Garados, Chansey Dile ¿Por qué esa es tu demo party? Ok También ¿También? Oh ¿También hay otras opciones? ¿También hay otras opciones? No, ni idea ¿Pill Storage Boxes? ¿Para que me den Todos los Pokémon? Creo que traba el juego Ok, bueno Este Oh no, así se pudo A ver, a ver, a ver Quiero ver mi ¿Tenemos todos los Pokémon existentes Y por existir? Si Al juego no le gusta mucho Tenemos los legendarios ¿Qué pasa si fusionas Sylveon Con Rayquaza No suena nada mal Ok, eso no es No, eso no es lo importante Ok Lo importante es que ganamos Es lo importante Ganamos Lo logramos Tenemos este Todos los Pokémon en la PC De manera legal No sé qué estás hablando De esta manera 100% legal Este Muchas gracias por ver esta serie Se los agradezco mucho La verdad me la pasé muy bien Este La próxima serie Es una sorpresa ¿Sé cuál es? Tengo una idea No estoy muy seguro Por eso es una sorpresa Luego ya jugamos Pokémon Chaos 2 Ah, ya jugamos Pokémon Chaos 1 Vamos a ver cómo está el 2 Muchas gracias por ver el video Nos vemos mañana Adiós Los quiero Bye 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 Bye